¡Suscríbete al canal! ¡Sueña en grande! Es bueno para la salud y es gratis. ¿Y es qué? ¡Gratis! Imagínate a un millonario antes de ser millonario. Tiene que soñar en grande. Y hay una teoría psicológica, te la voy a contar. La Universidad de Stanford hizo una investigación. Le interesaba conocer un poquito lo que sucedía con el tema de los sueños y la realidad. ¿Qué hizo la Universidad de Stanford? Le preguntó a mil personas cuáles eran sus sueños. Y los entrevistó, hizo un perfil psicológico y a todo mundo le preguntó, ¿cuáles son tus sueños? No, mi sueño es casarme, tener tres hijos, tener una casa, tener una casita. Y tú, güey, no, yo quiero un millón de dólares, quiero un Ferrari, quiero esto, y tú, güey, güey, yo quiero cien millones de dólares, no quiero Ferraris porque me los van a quitar a la chingada, quiero mejor un Guarura, quiero... Y cada quien escribió sus sueños. Y después que les contaban sus sueños, el mismo investigador les preguntó detalladamente en un estudio socioeconómico cuál era la realidad de su vida. Y te voy a decir algo espectacular. El tamaño de los sueños, vamos a suponer. Este güey soñó con un millón de dólares, una casa de mil metros cuadrados y cinco carros de lujo. Era su sueño. En su vida, el güey tenía cien mil dólares, una casa de cien metros cuadrados y un pinche gocho. Tenía el diez por ciento de lo que soñaba. El millonario, el que tenía cien millones de dólares en el banco, él soñaba con mil. ¿Te das cuenta? El que soñaba con cien mil dólares, güey, ganaba diez mil. El que soñaba, no, yo con diez mil dólares me conformo, ganaba mil dólares al mes. Fíjate qué interesante, Stanford descubrió que el ser humano vive proporcionalmente el 10 por ciento en su realidad del tamaño de sus sueños. ¡Ey, amigo! Si tus sueños determinan parte de tu realidad, güey, sueña en grande. Es gratis. La única manera de lograr algo grande en la vida es el método de Michael Jordan. ¿Cuál es el método de Michael Jordan? El mejor basquetbolista de la historia. Agarra tu mano derecha. Práctica, 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 práctica. ¿Cómo digo? Práctica, 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 práctica. ¿Cómo digo? Práctica, 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 práctica. Así, Michael Jordan desde los siete años hacía cien tiros diarios. A los diez empezó a hacer quinientos. A los once mil tiros diarios. A los diecisiete firmó en la NBA. Con el millón y medio de dólares que firmó su primer convenio, construyó una casa para su madre y una cancha de básquetbol privada. Compró tres mil pelotas de básquetbol. Contrató a sus cinco mejores amigos y les decía, tu trabajo es aventarme pelotas para yo echarla a la canasta. Entrenaba tres horas extras diarias de su entrenamiento normal. Práctica, 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 práctica. Se mandó a hacer unos zapatos, zapatos Nike Air Jordan. Y él, en vez de traer aire, traía 20 kilos de plomo en cada pie. Y entrenaba con 20 kilos de plomo. Y brincaba con 20 kilos de plomo. Y corría con 20 kilos de plomo. Nadie sabía que el güey traía plomo. Cuando jugaba en la NBA, se quitaba los zapatos con plomo y se ponía zapatos normales. Y el güey parecía que volaba. Porque entrenó su cuerpo. No tenía un don de brincar más alto que otro. No tenía el tal. No, lo entrenó con conciencia y con práctica diaria y obsesión a ser el mejor basquetbolista de la historia. Todos los que han triunfado en la vida, todos, por más ridículo, extraño, simple que sea, tienen para vivir su vida un extraño motivo personal. ¿Un qué? Un extraño motivo personal. Una fuerza personal que los mueve. ¿Quién conoce Facebook? Levante la mano. Facebook es una página de internet. Tiene 700 millones de usuarios en el mundo. Es una empresa de 700 billones de dólares. Si Facebook fuera un país, sería el tercer país más grande del mundo. Este hijo de su madre en siete años se hizo uno de los hombres más ricos. Está en la lista de los hombres más ricos del mundo, entre los 30 primeros lugares. El cabrón era un perfecto desconocido hace siete años. Mark Zuckerberg se llama. No es Albur, así se llama. Y resulta que este Mark Zuckerberg tenía una novia. Una novia que estudiaba en la universidad pública. Él estudiaba en Harvard, la mejor universidad de Gringolandia. Y su novia estudiaba en la universidad pública. Y la novia era muy inteligente, muy brillante, y se burlaba de los güeyes de Harvard. Le decía, ¿por qué te burlas de mí? ¿Por qué te caigo gordo? Me dice, porque te me haces muy pendejo, le decía la novia. Porque tú pagas mucho dinero por leer los mismos libros que yo leo gratis en la biblioteca. Te me haces muy güey. Y él le decía, sí, pero tú tendrás un título de la biblioteca pendeja y yo de Harvard. Lo que estoy pagando es el título. Y él le decía, sí, está bien, se pelean. Y la novia le dice, impresióname, pero no con dinero. No con Harvard. Impresióname para que te ame. Tengo que admirar a mi hombre, pero no con tu chingadera. Eso no los admiro. Y el güey se va a su cuarto y dice, ¿cómo impresiono a esta mujer? Quiero hacerle cuchi cuchi y no se deja la cámara. ¿Cómo la impresiono? ¿Cómo le hago para que sea mi señora? La quiero, la amo y quiero con ella. Ella no quiere conmigo porque dice que soy muy ridículo, muy materialista, muy tonto. Entonces el güey, para impresionarla, hizo una página de internet para que la chava le picara, me gustas. La chava se burló de él. Dijo, pendejo. Y Mark Zuckerberg, hijo, se hizo uno de los hombres más ricos del mundo. Tenía un pequeño motivo. Un motivo tonto. Un motivo simple. Un motivo personal. Ridículo. Pequeñito. Si no tienes un motivo personal, no vas a moverte. Las metas de los seres humanos tienen que ser grandes o pequeñas. Contéstame rápido. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Error. Ni enormes. Por eso no avanzamos tanto porque nos ponemos metas que son inalcanzables. Las metas tienen que ser chiquititas, prácticas. Las metas tienen que ser diarias, diarias, chiquititas. Las metas no tienen que ser grandes. ¿Por qué, Omar? Porque la diferencia que hay entre el tamaño de tu meta y tu realidad es muy grande. Tu psique te dice, no lo vas a hacer, güey. Las metas tienen que ser, las metas prácticas tienen que ser chiquitas. Te voy a poner ejemplos, ejemplos reales. Llega conmigo la paciente que tiene 30 kilos de obesidad. Y llega conmigo y me dice, Omar, quiero adelgazar. Pero, ¿sabes qué? Tengo años proponiéndome perder estos 30 kilos. Y nunca los pierdo. ¿Es que qué hago, Omar? Le digo, es que no te propongas perder 30 kilos. Es un abismo. Proponte perder 30 gramos. Y 30 gramos está en comer menos hoy. ¿Es fácil o difícil? ¿Se logra o no se logra más rápido? Y cuando ella logra una meta chiquita, su mente le dice, mira, ella está logrando lo que quiere. Y es muy noble que trabajar por otra causa que no sea el dinero. Trabajar por trascendencia. ¿Quién conoció a la madre Teresa de Calcuta? Levante la mano. Los que la... Bueno, la vieron, la vieron porque conocerla está cabrón, ¿no? Los que la llegaron a ver estarán de acuerdo conmigo que era una madrecita de este tamaño. ¿Cierto o no? Y la madre Teresa de Calcuta tenía un oficio. Ella se dedicaba a rezar con sus manos. Ella estuvo en un claustro y oraba 8 horas al día. La primera vez que sale del claustro se da cuenta que había gente muriéndose de lepra y enfermos afuera de su claustro. Llega con la madre superiora a los 19 años y le dice, madre superiora, estoy desahuciada, estoy triste, me di cuenta de una realidad. ¿De qué te diste cuenta, madre Teresa? Que los rezos no están funcionando. Dile eso a la directora del claustro, que es lo mismo que la dueña. ¿Sabes qué hicieron con la madre Teresa de Calcuta? La excomulgaron. ¿Y sabes qué hizo la madre Teresa de Calcuta? Le escribió una canta al Papa. Y le dijo, perdono a la madre que me excomulgó. Mi misión no es orar, mi misión es orar con mis manos. Yo oraré con mis manos. Y si esto, querido padre, usted lo entiende, yo voy a rezar con mis manos. Voy a agarrar al leproso y lo voy a limpiar. Para mí eso será mi Ave María del día. Y vendrá otro y lo limpiaré y le ayudaré. Y esa será mi Ave María del día. Porque con las manos es como le ayudamos a la gente. Se volvió famosa, recaudó dinero, 150 millones de dólares de fortuna logró acumular. No para ella, para su congregación. En 27 países les dieron las llaves de la ciudad. Se volvió el personaje del mundo. Le dimos el premio Nobel de la paz. Y cuando se hizo famosa, un reportero de la revista Times, no me crean a mí, métanse a YouTube y busquen Madre Teresa de Calcuta. Y van a ver esta escena. La madre está hincada en Calcuta, limpiándole la llaga a un leproso. Y mientras se está hincada, limpiándole la llaga, voltea un reportero que se coló ahí. Ha de haber sobornado a una monquita. Se coló y la está grabando. Huele horrible la lepra. Huele horrible. El olor a putrefacción humana se te queda aquí días. Y cuando la madre Teresa de Calcuta se hinca ante el leproso y le da un beso en la llaga. ¡Un beso! El reportero, güey, quita la cámara. Como está acostumbrado, que en la tele te pasan mentiras, el güey dice, a ver si es cierto que está pasando lo que estoy viendo. Y el reportero dice, yo no haría eso ni por un millón de dólares. La madre Teresa de Calcuta se pone de pie, sonríe y le dice, hijo mío, yo tampoco lo hago por eso. Yo tampoco lo hago por eso. ¿Por qué trabajas tú? ¿Por qué emprendes el proyecto que emprendas? Si trabajas por dinero, solo ganas dinero. Pero te doy un secreto. Cuando trabajas por una causa, eres más grande que tú. Tienes que tener autoestima de rockstar. Todo el mundo, todo el mundo te dice que tengas autoestima. Ustedes le han dicho a miles de personas, tenemos que tener autoestima. Pero nadie te ha dicho cómo. ¿Estás listo? Dos años estudiando una maestría para saber cómo tener autoestima. ¿Estás listo? Te lo vas a ahorrar una maestría y vas a incrementar tu autoestima así. ¿Cuál es el secreto para tener autoestima? Habla contigo en voz alta. Bill Gates lo hacía, Albert Einstein lo hacía, Jesucristo lo hacía, la madre Teresa de Calcuta lo hacía, Picasso lo hacía cuando pintaba un autorretrato. ¿Qué onda Picasso, cómo estás? Pues aquí pintándome, güey. Tú también, mira que a todo dar. Habla contigo en voz alta. Pregúntame, ¿para qué, Omar? Para que programes tú tu cerebro. Tu cerebro lo programa Televisa, tu cerebro lo programa TV Azteca, tu cerebro lo programan los gobiernos, tu cerebro lo programan las ideologías que recibes. Prográmalo tú, por Dios, tú solito. ¿Qué hago, Omar? Dite cosas lindas. ¿Cada cuándo? Todos los días por la mañana. Es igual que nutrirte. Es igual que desayunar. Cuando te veas en el espejo en la mañana, no te saques las cejas, te quites el moco. No, vete en el espejo y dite, me quiero, me amo, me gusto, soy chingón, yo puedo. Todos los días por la mañana. ¿Buena idea o mala idea? Agarre su mano derecha y ayúdame a repetir. Me quiero, me amo, me gusto, soy chingón, yo puedo. Venga, dígalo. Me quiero, me amo, me gusto, soy chingón, yo puedo. Repítalo, venga. Más fuerte, venga. Me quiero, me amo, me gusto, soy chingón, yo puedo. Entonces, imagínate, vas a ir a hablar con un cliente. Vas a ir a hablar con un cliente para pedirle fondos o para pedirle apoyo, para pedirle ayuda. Oye, Omar, pero emocionalmente ando cabizbaja. ¿Qué hago? Agarro el retrovisor, me veo a los ojos y me digo me quiero, me amo, me gusto, soy chingón. ¿Y sabes qué hace tu cerebro? Hace caso. ¿Por qué crees que toman Coca-Cola? ¿Porque les gusta? Si cada vez que tomas una, el cuerpo te dice, no me gusta. Pero ¿sabes por qué te la tomas? Porque te ponen el anuncio. Destapa la felicidad. Curiosamente, analiza esto. Cuando estás triste, deprimido o te sientes solo, la gente destapa Coca-Cola y se toma una. Y no les gusta. Y es veneno para el cuerpo. Este es genial. Se llama Acciones Masivas. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos de ustedes conocieron a un loco que se llama Salvador Dalí? ¿Quién lo conoció? Bueno, quién sabe quién es Salvador Dalí. Es un gran pintor. Para que se den una idea, sus cuadros, hoy en día, el más jodido anda como en 40 millones de dólares. Hoy en día. Con toda la grana que tenemos aquí todos los reunidos, a lo mejor nos alcanza uno jodidón. Imagínate. Un cuadro. 40 millones de dólares. Un pinche cuadro. Nomás porque dice Salvador Dalí y lo pintó él. Pero antes, sus cuadros no valían nada. ¿Cómo le hizo para que sus cuadros valieran? ¿Buena pregunta o mala pregunta? El güey pintaba igual. El güey hacía sus figuras. El güey pintaba su surrealismo y hacía sus pinturas de sus sueños. El güey pintaba lo que soñaba y los vendía. Imagínate. Pintaba sus sueños y los vendía muy caros. Lo entrevistó Sabludowsky en México por ahí en 1960. Y Sabludowsky le dice Maestro Dalí, hay gente que piensa que usted está loco. Y Salvador Dalí se le quedó viendo y le dijo dígales que comparren su cuenta de banco con la mía. A ver quién está más loco. Estaré loco, güey, pero mis cuadros valen 5 millones de dólares mientras yo estoy vivo. ¿Y cuál era su método? Su método era las acciones masivas. El güey llegó a exponer a los Estados Unidos su arte, sus pinturas por primera vez. Y cuando va y expone, pide el periódico, abre el periódico y se da cuenta que su cara estaba en la quinta hoja ahí enseguida de ve y chinga a tu madre. Ahí. O sea, nadie lo veía. Le da coraje y le dice al guía, al chofer que lo traía, llevarme por un ladrillo. Lo llevan por un ladrillo. En Nueva York conseguir un ladrillo es muy fácil porque la mitad de Nueva York está hecho por ladrillo. En 1930 tuvo una gran depresión y entró un gobernador que duró varios tiempos y él tenía fábricas de ladrillo y dice que donó ladrillo a Nueva York. Pura madre que lo donó, lo cobró diez veces más, pero bueno. Salvador Dalí agarra un ladrillo y les dice, llévenme a la tienda Saks Fifth Avenue, la tienda de lujo más importante en el mundo en aquella época. Salvador Dalí se paró afuera de la primer tienda de alto lujo en Nueva York. Afuera. Agarró un ladrillo y dijo, ¿no me conocen cabrones? Me van a conocer. Rompe el vidrio de la entrada principal, se caen todos los vidrios. El güey vestido con zapatos de charol blanco con negro, con el traje de no sé qué, cosido con hilo de plata, con un reloj de oro de 24 kilates con corona de diamantes, con un bastón con una cabra de 24 kilates de oro. El güey era más excéntrico del planeta. Un bigote así. El bigote le brillaba porque le ponían polvo de oro para que al güey le brillara el bigote. Y el güey parado así agarrado en un poste. Le pusieron las esposas porque el güey agarró al poste y dijo, no moverme hasta que venga prensa. Lo agarraron, llegó la prensa, llegó el periódico, llegaron helicópteros, llegaron los medios y le preguntaron ¿por qué lo hizo? Salvador Dalí dijo, es que necesitaba el vidrio para hacer mi primera obra surrealista en el Museo de Arte Moderno que se estrena el domingo si me dejan libre. Al siguiente día todos los periódicos del país sacaron la cara en primera plana de este loco. El güey pagó el vidrio. Lo pagó, hizo un cheque en ese momento a la tienda, pagó el doble. ¿Cuánto costó su pinche vidrio? Pagó el doble. Pero ese vidrio es mío. agarró el vidrio, hizo una S, hizo una D, le puso una base de mármol, le puso un sello Salvador Dalí y era la entrada al Museo de Arte Moderno para ver su obra. Cuando se acaba la exposición subastan las obras y la tienda Saks Fifth Avenue pagó un millón 117 mil dólares por la S y la D que Salvador Dalí hizo con su mismo pinche vidrio. Pongan su mano derecha, pongan su mano derecha así, pongan su mano derecha así, háganle así y repite conmigo, el futuro no existe. Nadie puede predecir el futuro, el que diga que lo predice es mentiroso. Nadie puede predecir el futuro, no existe. Si no existe, ¿por qué en tu mente hay un futuro doloroso? No existe. No existe lo que va a pasar en Chihuahua dentro de dos años. No existe. No existe lo que va a pasar en Chihuahua dentro de un mes. No existe. ¿Qué necesidad de pintar un panorama negativo si no existe? Es un invento del presente del futuro. No existe. Te vas a morir sola, te vas a morir gorda, te vas a morir sin que nadie te... ¿Qué necesidad de inventar un futuro que no existe? Perdón, doloroso. Por eso te tengo un secreto. Invéntate un futuro placentero, grande. pregúntame ¿por qué Omar? Levante la mano ¿cuántos de ustedes tienen niños? Levanten la mano de ustedes, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han recibido la carta de Santo Clos? ¿La han recibido? Levanten la mano. ¿Sí o no? No te oigo, ¿sí o no? Y cuando tu hijo te da la carta de Santo Clos, te quiero preguntar algo. Cuando tu hijo te da la carta de Santo Clos y todo el mes de diciembre ¿tu hijo está triste? ¿Anda contento? ¿Anda motivado? ¿Está feliz? ¿Hace caso? ¿Cumple con sus obligaciones? ¿Va al baño y se limpia bien? Todo lo hace bien. ¿Por qué Omar? Porque el niño cuando manda la carta de Santo Clos tiene una certeza o un sueño en el futuro llegará santa su cerebro. Cuando tú tienes un futuro placentero tu cerebro secreta un neurotransmisor en tu mente. Dopamina. Y la dopamina te dopa, te da energía, te motiva, te da alegría. Tienes, por ejemplo, yo tengo seis días de gira. Empecé en el DF el domingo, el lunes con la Comisión Federal, el martes en Querétaro, después en Querétaro, luego empecé en Chihuahua y estoy que me quemo por ir a ver a mi señora y yo sé que llego hoy en la noche y estoy feliz, estoy dopado porque voy a ir a ver a mi señora porque me espera garantía de futuro placentero. ¿Se dan cuenta? Mi cerebro tiene ¿qué? Dopamina. Quiero ver a mi señora, le extraño, ya sé que ya mero llego, ya en cuanto agarro un avión llego, voy a llegar a las diez y media, gordita, yo te despierto, no te preocupes. Porque tengo en mi mente ya asociado que cuando llegue va a haber un momento de alegría, de amor, de paz en casa, por lo tanto mi cerebro está dopado y tiene energía porque quiere llegar. Cuando hay un futuro garantizado, placentero, tu cerebro secreta dopamina, pero cuando hay un futuro doloroso, tu cerebro secreta noradrenalina, un neurotransmisor tóxico para tu cuerpo que disminuye tus defensas, tu agilidad, tu pensamiento, tu sinapsis y tu sistema inmunológico. Equilibrio. ¿Equilibrio en qué, Omar? Hay dos tipos de tendencias ante la vida desde la visión ecológica. Existe la gente negativa. ¿Cierto o falso? No te oigo. ¿Cierto o falso? ¿Quién es la gente negativa? Aquella que solo ve errores. Aquella que tuvo un padre que lo educó a ver errores. Aquella que tuvo una madre que en cuanto llegaba con él le veía solo sus errores. Todo está cochino, los zapatos, cómo los traes, mira cómo traes la trenza, no haces nada bien. Esa gente va a volverse negativa tarde o temprano porque se va a querer desquitar con su madre pero como no va a poder se va a desquitar con todo el mundo que se le ponga enfrente. Y va a ser negativo, en la vida va a ser negativo. Le vas a decir vamos al congreso de la fecha. Ay, no. No sé qué. Es gente negativa. Hay pa' todo. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Es gente que le dices vamos a recaudar fondos, vamos a organizar un evento, vamos a hacer esto. Ay, no, eso no funciona, ya lo hicieron el año pa' daña, ña, ña, ña. Gente negativa. Hay gente negativa, no te oigo, ¿sí o no? No tiene nada de malo la gente negativa, Omar. Los negativos son muy buenos. A mí me encantan los negativos porque me dan trabajo. Me encanta la gente negativa. ¿Por qué me encanta la gente negativa? Porque sin gente negativa, por ejemplo, no tendríamos cinturones de seguridad. Un negativo fue el que dijo la gente se va a partir la mandarina, güey, póngale cinturón. Un negativo fue el que dijo pongan semáforos, la gente es bruta para manejar, pongan semáforos. La gente negativa dijo inventen seguros de vida para que la gente se asegure. La gente negativa creó sistemas de seguridad. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? No te oigo. ¿Cierto o falso? Las negativas son buenos, Omar, pero ¿para qué sirven los negativos? ¿Para qué sirven? Para encontrar en lo que estamos fallando. Pero si solo eres negativo, nunca vas a avanzar. Porque el negativo tiene una peculiaridad, nunca avanza. Solo encuentra lo negativo, pero no avanza. El negativo es la típica persona, típica persona que están en una caverna. Si son de Chihuahua es muy probable que hayan ido a El Paso. Si fueron a El Paso es muy probable que hayan ido a Carlsbad. Y si fuiste a las cavernas de Carlsbad, si fuiste, hay un experimento extraordinario en el Gran Salón. En el Gran Salón. Estás ahí con el guía. Estás ahí con el guía. Y el guía manda apagar la luz de todo el salón, de toda la cueva. Estás a 1200 metros bajo tierra en una cueva con estalactitas y estalacmitas. Nunca he sabido cuáles son para arriba y cuáles son para abajo. Pero estás ahí en la cueva y el guía manda decir apaguen la luz. El negativo es el güey que dice esto. Se fue la luz. ¡Qué obvio! No se requiere ir a Harvard, güey, para que sepas que se fue la luz. Y siempre el negativo tiene quien le haga segunda. Y no se ve nada. ¡Obvio que hay violencia en México! ¡Obvio que hay crisis social de valores! ¡Obvio que hay conflictos! ¡Obvio que hay violencia doméstica en las familias! ¡Obvio! No se requiere ser un genio para que lo diga. Se requiere vivir en México para saberlo. Pero ¡positivo! Es aquel que dice ¡Shh! Aquí está un cerillo, güey. ¿Y sabes qué pasa en la caverna cuando hay total obscuridad? Este es un efecto de la física. Cuando hay total obscuridad una simple partícula de luz se multiplica y se distribuye en toda la caverna y se ilumina. No te estoy diciendo que te encandila pero al menos le puedes ver la cara al güey que dijo se fue la luz. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y todos y cada uno de ustedes están en esta sala porque tienen algo en común. Prenden cerillos todos los días ante la obscuridad. Y el último paso el que sigue por favor el último paso este me encanta el séptimo el séptimo y este les va a gustar estoy completamente seguro agarra tu mano derecha apúntala para donde quieras para arriba apúntala para arriba séptimo paso séptimo paso ayúdame a entender esto hay alguien hay algo más grande y más fuerte que tú que cuando tú no puedes ahí está siempre tenlo presente siempre pero es el último paso ¿me expliqué? Si tú el primer paso levantas la mano y dices señor mándame dinero porque quiero hacer esto necesitas primero hacer el primero ser equilibrado necesitas primero practicar necesitas primero tener un proyecto necesitas primero trabajar duro necesitas primero tener un proyecto de vida necesitas primero practicar y practicar y practicar y después entonces sí dile Dios mío ayúdame que mira todo lo que yo ya hice pero no le digas Dios mío ayúdame que no he hecho nada cierto o falso cierto o falso y el último paso dedícale tu día tu vida tu proyecto a una fuerza más grande que tú llámale como quieras yo respeto tu creencia llámale como quieras pero dedícale tu proyecto de vida a una fuerza más grande que tú ¿para qué Omar? para que cuando no puedas algo te acompañe y te lleve para que cuando te sientas solo una fuerza de 21 gramos esté contigo y te ayude con ese suspiro de la vida ¿está listo? ¿está listo? ¿está listo? ¿está listo?